Muy buenas chicos, ¿cómo están? Les voy a enseñar el día de hoy cómo pueden saber realmente cuántas suscripciones tienen en su canal y cuántas horas de reproducción llevan hasta la fecha. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos dirigimos al Google Chrome o al navegador que más les guste. Voy a dirigirme en este momento, voy a hacerles un pequeño ejemplo. Voy a dirigirme al Real Time, la página que nos muestra cuántas suscripciones tenemos supuestamente en tiempo real, pero ya van a ver una cosa, chicos. En este momento, chicos, nos dirigimos al Social Blade. Entonces, aquí vamos, en este apartado vamos a escribir el nombre del canal, en este caso pondré el mío. La vamos a buscar, así que miren, rápidamente nos aparece nuestro canal. Vamos a entrar al canal para que nos muestre todas las estadísticas de él. Y listo, chicos. Como pueden notar, nos dice que tenemos aproximadamente 1280 suscripciones. Aquí nos muestra algunos detalles, cuántas vistas tenemos, rango de juego. Bueno, nos muestran algunos detalles, pero en el caso de hoy nos concentraremos cuántas suscripciones tenemos. Entonces, si le damos en vivo en esa parte, como podrán notar, chicos, nos muestra que tenemos 1280 suscripciones. Lo cual es totalmente falso. Ya les voy a mostrar por aquí. En este momento, si nos dirigimos al otro Real Time de YouTube, ya les voy a mostrar. Si nos dirigimos a este otro Real Time, también muy famoso, igual que el Social Blade, ya les voy a mostrar. Aquí ponemos el nombre de nuestro canal. Le damos a buscar. Esperamos unos segundos. Y al igual, chicos, nos dice que tenemos 1280 suscripciones. Por acá nos dice que tenemos 34,574 vistas. Y acá que tenemos 86 videos. Entonces, bueno, chicos, por aquí le podemos dar visitar al canal para mostrarles. Ya voy a cerrar esta aquí. Voy a dejar estas dos para que vean que las dos páginas que nos muestran supuestamente en tiempo real las suscripciones ya no son real. Ya no nos podemos fiar de ellas. Así que la forma correcta de mirar cuáles son las verdaderas suscripciones que tenemos, la cantidad de subs, es por aquí. Nos vamos a personalizar canal. Esperamos a que nos cargue, chicos. Nos vamos aquí a partes de reproducciones. Ojo, en este apartado acá arriba. Le damos reproducciones, donde está la cantidad. Esperamos a que nos cargue. Bueno, chicos, una vez nos hayan cargado estas estadísticas del canal, estas sí son reales. Si nos vamos aquí al lado derecho de este tiempo real, actualizando, que creo que cada 5 minutos se actualiza. Como podrán notar, chicos, tenemos tan solo 1,277 suscripciones en este momento. Lo que quiere decir que estas de 1,280, igual aquí estos dos real time que me muestran 1,280, es falso, chicos. No se confíen, no se confíen para nada de estas dos páginas supuestamente en tiempo real, ya que no funcionan como antes, que cualquier suscripción que subíamos inmediatamente nos la mostraba. La única forma de saber cuántas suscripciones tenemos realmente en nuestro canal es yendo, como les acabo de enseñar, a esta parte de estadísticas del canal, viendo esta parte de aquí y mirando acá cuántas tenemos. Y bueno, les cuento un dato curioso. Yo ya tenía 1,282, pero por algún motivo, no sé por qué perdí 5 suscripciones y dije, bueno, pues esta es como una oportunidad, ¿sí? Esta es como una oportunidad para mostrarles que realmente estos real time, estas suscripciones en tiempo real no sirven para nada en estos momentos. Bueno, y para los que pregunten por qué aquí aparece 1,280 y acá 1,277, es porque una vez llegamos a la última cifra, un 7, este se encargará de aproximarlo, en este caso lo aproxima al 80. Lo que quiere decir, chicos, que una vez, un ejemplo, que lleguemos a 1,287, este automáticamente nos pondrá aquí en el real time 1,290. Así está funcionando en estos momentos el real time, aproximando una vez llegamos al último número, al 7. Y bueno, yendo a la otra parte de cuántas horas de reproducción tenemos en el momento, es muy fácil. Simplemente nos vamos a esta parte de aquí, monetización, nos dirigimos allí, le damos un clic, esperamos a que nos cargue, bajamos un poquito. En esta parte crece con YouTube, como pueden notar, para poder monetizar el canal necesitamos más de 1,000 suscripciones. Ya, pues gracias al esfuerzo que he hecho, pude llegar a las 1,000 suscripciones, igual mire acá también muestra que tenemos 1,280 suscripciones. Pero aquí en esta parte, el lado derecho, como pueden notar, tan solo tengo 587 horas de reproducción públicas, las cuales requeremos 4,000. Sí, ya se debe estar diciendo, me faltan bastantes horas, sí. La verdad que me ha tomado bastante, bastante tiempo poder llegar a las 4,000. Llevo desde el 2017 aquí en el canal, o sea que llevo un poquito más de 4 años, que diría yo. Sí, prácticamente 4 años aquí en mi canal, subiendo videos, tratando de sacar el canal adelante. Y bueno chicos, es una tarea muy, muy difícil, la verdad, pero no imposible. Así que los que quieran en este momento sacar un canal adelante, les recomiendo que mantenga mirando sus estadísticas del canal para saber cómo van. En este momento pues tengo un promedio de 359 vistas cada 48 horas, lo cual pues no es muy malo, no es muy malo la verdad. Es decente pues para tener un poco más de 1,000 suscripciones. Aquí como podrán notar lo que es vistas y horas de reproducción, minutos de reproducción van en ascenso. Ingresos pues lógicamente no tengo, ya que pues como podrán notar no tengo el canal de YouTube monetizado. Pero bueno, como les cuento, esta oportunidad que tuve al ver que perdí 5 suscripciones, dije bueno es momento de mostrar que realmente esas páginas de suscripción de tiempo real no sirven. Y pues para contarles todas las anécdotas, para decirles que todos aquellos que quieran sacar adelante el canal de YouTube, que estoy seguro que todo el que esté viendo este video es porque quiere que su canal en algún momento crezca y sea muy grande, pero quiera estar pendiente de sus estadísticas, lo que le quiero decir es que no ceden por vencido chicos. Esto es una tarea que puede tomar tiempo, por no decir años, pero si suben el contenido que la gente le guste ver, créanme que su canal va a crecer más rápido de lo que ustedes creen. Así que bueno chicos, esto les quería mostrar, espero que les haya servido. Si fue así pues espero que me dejen su like, que se suscriban al canal, la verdad que me ayuda bastante. A ver si recupero estas 5 suscripciones que perdí y ojalá que mucho más, ojalá que podamos llegar pronto a 2,000 suscripciones. Y bueno no siendo más, muchas gracias y hasta la próxima, chao.